Shop, let's talk it. The target is an armored truck, the perimeter trust, 10 AM sharp. Switch car baby, hit the long state parking structure, start in the AM. Hola amigos de Wealince, yo soy Héctor Núñez y hoy nos encontramos en la alfombra negra de Baby Driver en donde desfilarán parte del elenco y podemos platicar con ellos. Además vamos a tener la oportunidad de ver la película antes que nadie y así que les voy a hablar de las 5 cosas que más me gustaron de ella. Acompáñenme. ¿De qué va Baby Driver el aprendiz del crimen? Esta película nos va a contar la historia de Baby, un chico de 16 años que trabaja para la mafia estadounidense y que además tiene un talento innato para conducir automóviles y es un amante ferviente de la música. Pero harto de vivir en esta vida criminal, él quiere pertenecer a una vida mucho más tranquila, una vida mucho más común, pero eso quizás no le sea tan fácil. En el punto número uno ponemos el soundtrack, es que el soundtrack es el núcleo, el centro, el corazón de toda la historia de la película. La historia además se desenvolve de acuerdo a las canciones que van apareciendo en la pantalla, canciones alegres, canciones tristes, canciones de suspenso, canciones de acción. Cualquier tipo de canción nos entrega una parte de la historia distinta y eso de verdad se aplaude muchísimo. En el punto número dos ponemos todas las escenas de acción de la película y es que de verdad las escenas de acción están muy bien realizadas, están muy bien hechas y a ti como espectador te van a emocionar. Además como se los comenté en el punto número uno, estas escenas de acción van aunadas, van de la mano con la música que aparece en la pantalla y eso le agrega un muy buen ritmo a la película. Además el director ha comentado en varias entrevistas que estas escenas de acción se grabaron en live action sin necesidad de tecnología y eso se ve en la pantalla. ¿Por qué? Porque el actor está consciente de lo que su personaje está viviendo en ese momento. Así que si lo que quieres ver son escenas de acción con muy buena música de por medio, esta película sin duda es la opción. En el punto número tres ponemos la actuación de Ansel Elward y es que de verdad esta es una de las gratas sorpresas que tiene la película. Nos entrega una actuación totalmente diferente a lo que ya habíamos visto en Bajo la misma estrella o en Divergente o en Insurgente. Se salió de su zona de confort y eso se ve en pantalla, logra una actuación casi completa, un personaje con el que logras encariñarte y que además refleja totalmente en la pantalla lo que el personaje está viviendo en ese momento. Una vida de criminal que no solamente está haciendo todos esos actos que comete por amor al arte, sino por obligación y eso termina siendo bastante triste. La coreografía y las instantes y todo lo combinado fue desafiante, pero fue muy bien worth it. Muy caliente y aprecio y realmente lo aprecio. Y en el punto número cuatro y siguiendo con toda esta ola de sorpresas que nos entrega Baby Driver, me es inevitable hablar y destacar la actuación de Eiza González. Y es que sí amigos, creo que Eiza González nos entrega la actuación de su vida. No le había visto algo mejor y creo que Edward Wright la exprime de mejor manera, le saca todo lo positivo que tiene como actriz y además nos regalan a un personaje como el de Eiza González que logras odiar, que te logra caer mal, pero que cuando sale de pantalla logras extrañar. Creo que fue increíble trabajar con Edgar. Edgar es completamente creativo y un genio cuando se trata de escribir, componer, editar, dirigir. Y realmente para mí fue un orgullo poder ser una mexicana trabajando en un elenco de esta magnitud y realmente aprendiendo de los profesionales porque yo siento que apenas estoy empezando mi carrera y he tenido la suerte de estar trabajando con gente como Edgar y antes con Robert Rodríguez y este tipo de oportunidades me han abierto muchas puertas y he crecido mucho como actriz. Finalmente en el punto 5 quiero destacar la dirección de Edward Wright. Este director se nota lo que ha dicho en todas sus entrevistas. Baby Driver es su bebé, literal. Y es que se nota en pantalla, ¿por qué? Porque se ve cada detalle y cuidado, cada detalle del soundtrack, cada detalle del elenco, de las actuaciones, de la historia, locaciones, automóviles que se usan. Absolutamente todos los detalles se cuidaron y Edward Wright es responsable por eso. Yo diría que es un filme de acción dirigido por la música y creo que es un tipo de acción y películas de acción y películas, y yo soy muy emocionante por la música, así que es algo que me gustaría combinar las dos cosas. Estamos en 24 horas y se han descartado por toda la ciudad. ¿Has estado hablando de nosotros? Es un grupo en un grupo, no de los coches. Ahora, tengo que terminar esto. Y estos fueron los 5 puntos de Baby, el aprendiz del crimen. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Además, un saludo muy especial a toda la gente de seguridad de la Plaza Antara Polanco, que nos trataron excelente. Yo soy Héctor Núñez y nos vemos en la siguiente. ¡Suscríbete!